Bueno, buenas noches, bienvenidos de nuevo, último tramo del programa, quizá el más íntimo y relajado que podamos hacer con Carlo Padial, que vuelve a la escudería. Hola Carlo, buenas noches. Hola, Pedro. Una cosa, podemos quitar la música esta, es como de... ¿No te gusta la música? Es como de peli así erótica, soft... Sí, un poquito así. De los 70, se supone que esto es terapia. Yo he venido a hacer terapia y... Sí, hombre, pero tampoco te pondremos a CDC, ¿no?, para terapia o qué? Es que no hay que poner música. Ah, no hay que poner, vale. Y luego estás sentado tú aquí, yo he venido a hacer terapia y quiero que tú seas mi terapeuta, el paciente se pone ahí y el terapeuta se pone ahí. En eso llevas razón. Nos podemos cambiar, es que... Sí, sí, de poder podemos. La cosa es que yo también quiera que me dé la gana a mí de hacerlo, ¿sabes? Es que si no, no puedo asociar. No, no, pero yo estoy contigo a tope, pero es una decisión que voy a tomar yo. Bueno, es tu programa, evidentemente, pero es mi terapia también. Sí, es tu terapia, es tu terapia. Ahora, por ejemplo, fíjate, lo pienso y digo, tiene razón, tiene razón, y tomo esta decisión y, efectivamente, ahora ya sí. Tenga nada. Bueno. Pues muy bien, ¿qué te cuentas? Bueno, eh... Ojalá te pueda ayudar este año, ¿eh? Yo espero que sí, lo necesito. He venido en el AVE, ya me daban asco los baños del AVE antes de esto, o sea, que imagínate ahora, intentando accionar la cisterna sin tocar el botón, temiendo que de algún modo me acabe bebiendo el líquido azul, ese fluorescente que hay siempre. Siempre que lo veo, ese líquido, pienso, esto me lo voy a beber yo. No sé por qué, pero, bueno, quién sabe, quizá la cura del virus está en beberse ese líquido y estamos buscando la vacuna y está ahí, está en el váter del AVE, no lo sabes. Joder, claro. Bueno, da igual, tú me conoces, pero igual ellos no me conocen y en terapia es muy importante presentarse. Yo me llamo Carlo Padial, he venido a hacer terapia, soy una persona muy neurótica, no me busquéis en Google, me hace mucha ilusión haber venido a hacer terapia. Yo he venido de verdad a hacer terapia, no he venido a jugar, o sea, es muy difícil encontrar buenos terapeutas. Todos mis anteriores terapeutas, además, Andreu, han muerto, no te lo tomes a mal. No es una maldición ni nada que te esté echando. Me incomoda un poquito, también te digo. Bueno, es así, no tiene por qué pasar. Pero el último era un lacaniano estricto y se suicidó. Recuerdo que cuando me llamaron para decírmelo pensé 0-1 porque siempre hay esa competitividad entre el analista y el paciente, ¿verdad? Tú te crees que está sin inferioridad, ¿no? Claro, claro. Cuando muere, pierde él, ¿no? Claro, exacto, sí. Y bueno, en mi vida es así. Todas las figuras autoritarias, como ahora eres tú, siempre acaban un poco mal y entonces tengo que encontrar otra y siempre estoy en ese punto. Bueno, vamos a esperar que este tramo dure un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, yo he venido a hacer terapia, así que durante unos minutos, aquí no va a haber humor. Bueno, igual hay humor, no lo sé, pero aquí lo que va a haber es realidad. Creo que estamos en un momento en el que toda la sociedad, no solo yo, a mí me viene muy bien, pero yo creo que toda la sociedad necesita terapia. Se habla mucho de la vacuna y desde luego es importante, pero creo que lo que de verdad nos va a venir bien cuando todo esto acabe va a ser trabajar la parte psicológica, porque al menos a mi alrededor, no sé en tu entorno, Andreu, pero a mi alrededor todo el mundo se ha vuelto loco con el tema del coronavirus. O sea, todo el mundo está obsesivo, todo el mundo está paranoico, todo el mundo está maníaco, histérico, como yo, pero yo ya lo estaba de antes. O sea, tengo esa ventaja, o sea, ¿sabes la cara que ponen los bebés cuando van en el metro? Así es como me siento yo siempre. Sorpresa continua, ¿no? Sorpresa continua. Yo estilo entre la sensación de que todo se hunde, de que todo va a ir bien, de que me estoy volviendo loco o una mezcla de todo lo anterior, pero con muchísimas ganas de ir al McDonald's. Ese es un poco mi estado. Tu estado permanente, ¿no? Mi estado permanente, sí. Y ahí es un poco donde me encuentro. No sé, no sé como terapeuta cómo lo ves tú hasta ahora esto. Hombre, yo veo que estás en una línea de franqueza, porque efectivamente todos estamos muy mal, pero al menos tú lo dices. También de autoincineración pública, que yo creo que te hace una persona muy agradable, ¿no? Estás como la mierda, pero lo dices. Sí, o sea, tengo la sensación de que todo nuestro mundo se está desplomando o está cambiando. La semana pasada, por ejemplo, ya lo has dicho, soy de Barcelona, vi a los típicos hipsters barceloneses como del Primavera Sound a dos rascando como un bonoloto de estos, como un rasca y gana. Y pensé que era una imagen muy potente, eso es totalmente real, pensé que era una imagen muy potente del punto en el que estamos, donde ya nada, todo el mundo está tan desesperado que ya nada es como era antes, ¿no? Ya, claro. También es verdad, sin embargo, que hay gente que está contenta, que sobre todo millennials y gente muy joven. Los millennials no son jóvenes, pero siguen… Ellos creen que sí, ¿no? Ellos siguen creyendo que sí, aunque tengan 40 años siguen tuiteando como si… Sí, esto hay que empezar a decirlo un poquito ya. Hay gente que se considera joven, que está contenta porque tiene la sensación de que por fin ha pasado algo grande. Hasta ahora no habíamos vivido en grandes guerras, grandes migraciones y entonces ahora tienen esta sensación de que por fin sucede algo. Porque, claro, si tú eras alguien de menos de 35 años, ¿qué te había pasado hasta ahora? ¿Con mucho habías ido de Erasmus? ¿Te había sido algún país exótico? ¿Te habías acostado con algún…? Yo la mili soy una élite en este sentido. Bueno, yo cuando… Soy la puta élite, ¿vale? O sea, yo he estado allí. He estado allí. Tú no, por ejemplo. No, yo no, yo no. Pero yo, por ejemplo, era muy pequeño, pero vi lo de Tejero, por ejemplo, en la tele y tuve una sensación como, bueno, mi vida es importante, es relevante, ¿no? Claro. En cambio, la gente muy joven, bueno, que ha ido a algún festival de música, ha probado alguna droga rara, se ha acostado con algún extranjero, poca cosa, ¿no? En cambio, ahora tienen la sensación de que su vida es importante, ¿no? Y eso es algo muy humano. O sea, todas las generaciones han fantaseado con que la suya era el final de los tiempos, pero ahora probablemente lo sea. Y entonces, es normal pensar, somos los elegidos. Somos, somos, es algo humano. Sí, sí. Esa, esa, de hecho, Freud ya hablaba, hablaba de esto. Le llamaba el instinto de muerte. No solo tenemos el instinto de vida, el instinto de preservación. También tenemos el deseo de acabar con todo. El Thanatos le llamaba como, como Thanos, el malo de los vengadores, pero no tiene nada que ver. Ya, ya, ya. Y es así, es así. O sea, estamos viviendo un momento increíble, muy extraño, con muchísimos cambios y donde suceden un montón de cosas que uno no acaba de entender. Cuando eres alguien muy neurótico, lo llevas especialmente mal. Por ejemplo, o sea, todo se está hundiendo. Es una de las cosas que más me flipa a mí. Pero cada vez hay más contenido disponible, cada vez hay más series, más plataformas para ver. Hay como una correlación entre fin del mundo y oferta audiovisual. Eso es muy extraño. El fin del mundo igual nos pilla viendo una serie. Claro, pero no crees que lo están como haciendo a propósito. Hay algo raro ahí. Hay una relación directa ahí. Es muy extraño. Y luego, aparte, no sé si te has dado cuenta como que en muchas plataformas se acaba una serie y te ponen ya enseguida la otra. Ah, sí, tienes 20 segundos. Sí, pero eso es como una aceptación del fin del mundo. Es como da igual ya. O sea, ponte otro capítulo, da igual. Además dan por hecho que la mayoría de gente no tiene trabajo. Y entonces, aunque estés a la una viendo una serie, da igual, ponte otro porque mañana no tienes nada que hacer. Sí. ¿Estamos? Yo estoy a conocir, perdona, para refrendar un poco tu teoría, un amigo que vio todos los Sopranos del tirón y le dio un hitos. Sí, sé que te iba a gustar esto. Y es real, es real. Un hitos no muy grave, por suerte, porque me lo contó, claro. Pero me dijo, a lo mejor tuvo que ver que vi todos los Sopranos seguidos. Yo creo que sí, perdona, por esa bulimia visual. Sí, yo no soy tan de series, porque excepto las muy buenas, los Soprano me flipa y The Wire y las muy buenas me gustan, pero yo soy más de documentales. A mí me gustan los documentales, pero no cualquier tipo de documental. Los de ecología y estos me dan igual. Me gustan los de gente petando, los de gente que está más jodida que yo. Sectas, Asesinos en serie. Esos son los que me gustan, porque me hacen sentir bien. Con comparación, ¿no? Claro, claro. De hecho, si tuviera que explicarle a un terapeuta cómo me siento, yo creo que acabaría antes enseñándole mi historial de reproducción, mi historial de visionados, de Movistar, por ejemplo, lo que he visto desde el confinamiento hasta ahora, que hablándote de mí. O sea, creo que te harías un cuadro clínico más rápido y dirías, vale, ya tengo claro tu patología. Por ejemplo, desde el confinamiento hasta aquí, solo en Movistar, por decir una plataforma, podría haber dicho cualquiera, pero he visto el documental del cantante de In Excess, por ejemplo, sabes que era un tío muy guapo. No, este me lo he perdido, no. Era un tío muy guapo que de golpe un día se dio un golpe en la cabeza y empezó a hacer locuras. Le giró la hostia que se dio en la cabeza, le cambió, le agrió el carácter y nadie sabe por qué. Y empezó a brindar por Satán en las comidas familiares, empezó a hacer cosas raras. Este me encantó. Luego también he visto el de O.J. Simpson, el de Maradona, el de Windy Houston, el de Amy Winehouse, el de Judy Garland. O sea, como ves, hay un patrón ahí. Hay gente que está jodida y que gestiona el dinero aún peor que yo. Ese es un poco el patrón de tipo que a mí me gusta. Si no tienes dinero para ir a terapia, te pones un docu-crime y automáticamente te sientes mejor porque, como dices tú, es así. Piensas, bueno, igual a mí, por ejemplo, no me gusta mucho mi piso, pero al menos no me estoy metiendo crack. ¿Sabes? Hay un poco de eso, ¿no? Y yo creo que es el motivo por el que los docu-crimes y los documentales estos de sectas y de asesinos son tan… te reconfortan en tu situación, ¿no? Y estamos en ese punto como sociedad, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto tan decadente, ¿no? En el que necesitamos ver que a alguien le va peor porque tenemos una gran sensación de incertidumbre, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que me está pasando ahora a mí. Claro, tú te sientes mejor de golpe, ¿no? Sí, sí. Has venido agobiado y piensas, bueno… Venía con mis cosas del día a día, me cuentas lo tuyo y digo, pues no estás tan mal, André. Claro. Al menos algo bueno has aportado hoy, ¿no? Claro, y luego los documentales, por ejemplo, también hay otra cosa que es flipante y es que ha convertido a los asesinos en serie en estrellas del audiovisual. Eso es increíble. Es absolutamente increíble. O sea, de golpe los asesinos en serie son como influencers, tienen managers y es una cosa alucinante. Me encanta imaginarme a los managers de los asesinos en serie llamando a las productoras como para interesarse por dónde está su representado, en plan, oye, ¿en qué punto está mi representado? ¿Cómo hemos visto que Ted Bundy tiene una película y lo interpreta Zac Efron? ¿Por qué mi representado solo tiene un docu-crime y un podcast? Mi representado asesinó a mucha más gente, ¿qué pasa? Ya no hay respeto en esta ciudad. Es un mundo increíble. Ya, ya. No sé. Bueno, Carlos, yo creo que tienes muchas cosas que contar. Si crees que puedes venir regularmente y esto te ayuda, yo encantado. Además te voy a pagar, quiero decir, estudia de suerte, ¿no? Es la terapia ideal y encima hay como, hay público, que es una cosa increíble, que yo siempre había fantaseado con contar mis cosas y que la gente me diera un poco la razón. Claro, claro. Eso es magnífico. Bueno, no sabes si te dan la razón, te llaman mascarilla y están a oscuras, quiero decir. Pero yo creo que ha habido una buena conexión porque al final el mensaje de fondo, Andreu, es positivo. O sea, por muy mal que parezca todo lo que estoy contando, en el fondo creo que estamos en un momento muy potente como sociedad. Vamos, estamos un poco jodidos, pero somos un poco como el momento previo a ser mariposas. O sea, ahora, ¿me entiendes? Ahora somos orugas, pero seremos mariposas. Usted, qué bonito este final. Es bonito, sí. Seremos mariposas probablemente gordas, alcohólicas, por haber estado tanto tiempo en casa, pero mariposas al fin y al cabo. Y de hecho me encantaría, antes de irme, ya que yo esto lo entiendo como una terapia de grupo, si el público pudiera repetir somos mariposas y tener sentido de... Sí, claro, por favor. Somos mariposas, por favor. Somos mariposas. Somos mariposas. Somos mariposas. Exacto, somos mariposas. Sí. Somos mariposas. Imagínate que poner a alguien en la tele, es tipo Jodorowsky, ¿no? Psicomagia. Una vez más, una vez más. Sí, sí, sí. Somos mariposas. Bueno, pues para mañana me hacéis un dibujo de una mariposa alcohólica, ¿vale? Y lo comentamos aquí en clase. Venga, chicos, salimos ordenadamente y nos lavamos las manos. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Venga. Adiós.